Este es el sueño, es conflicto, es compromiso, es pura, pura emoción. Si no quieres ser mi tutor, por mí vale. No es eso, es que es complicado. Ahí dentro no hay quien te supere con los números. No le robamos a usted, robamos al banco. Estamos esperando. ¿Esperando a qué? Al soldado Das. Suscríbete. Suscríbete. ¡Vamos! ¡Gracias por ver! Es extraordinaria, ¿verdad? Bueno, tiende a... desafinar. Desafinar. Desafinar.